Música Amén Buenas Y aquí es la vela Cuando estás conmigo No existe el tiempo No Lo que nos rodea Se vuelve nuestro Me gusta soñar Con tu sonrisa Y en la playa ver Velo jugar con la brisa Que en ti puedo morir Y tengo miedo De perderte a ti Sin haber tenido Una esperanza Que viniera De tus labios Que viniera De tu alma Aún espero verte Cada mañana Y que el viento De saber que no me amas De pensar que no me extrañas Quiero darte lo mejor De mi hacer nuestro el universo, ahogarnos con un beso, respirar el aire de tu alimentación y beber la luz de tu mirada, te amo, como se llama la libertad y el deseo por vivir respirar el aire que tu alimentas y beber la luz de tu mirada, te amo, como se llama la libertad y el deseo por vivir la esperanza de soñar Oh, 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 oh Corte, queremos la misma posición